Bueno, está Gonzalo Lucas, vamos a charlar con él, hace mucho tiempo que nos hablamos con Gonzalo y hay temas importantes de Nacional para poder conversar con el dirigente tricolor. ¿Cómo estás Gonzalo? Un gusto saludarte, bienvenido a las voces del fútbol. ¿Cómo andás Julio? Muchas gracias por el contacto, es cierto, hace bastante tiempo que no hablamos. Un fuerte abrazo a todos los integrantes de la mesa. Muy amable, bueno, te lo retribuimos. ¿Fue una estrategia de Nacional, producto de alguna circunstancia en especial, Gonzalo? La no hablaba durante un tiempo. Exacto, exacto. Sí, 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 o sea, obviamente que en general hay libertad para los directivos de que hablemos. En determinado momento, o sea, acá se vivieron determinados resultados deportivos, determinadas circunstancias, determinadas situaciones de las redes y en determinado momento la directiva actual, que básicamente está con la impronta del presidente, que es Alejandro Valvis, ha entendido que era conveniente de que nos comunicáramos solo en forma oficial y no a través de las entrevistas de los directivos en cada momento. En determinado momento y una vez que se terminó el campeonato para nosotros o que las cosas quedamos fuera de nuestro gran objetivo que es salir, ser campeón uruguayo y luego la asamblea que tuvimos con los socios y en la cual no se nos votó la memoria y no se nos aceptó la sanción de expulsión a socios que han tenido actitudes racistas y que habían implicado un cargo bastante importante para Nacional y que no había sido mayor porque Nacional se había comprometido con actitudes antirracistas, que la asamblea no lo convalidó. A partir de ahí entendimos que era adecuado empezar a hablar nuevamente y a comunicarnos nuevamente. Acabas de anexar un tema interesante que no ha estado puesto, me parece a mí, ojo, capaz que le erro, pero estuve unos días medio fuera del circuito, pero me da la sensación que ese tema que acabas de tocar no ha estado como punto de debate de lo que pasó en la asamblea de Nacional y lo acabas de marcar como un hecho que me parece a mí muy, pero muy importante, el que no se haya votado una sanción colocar en la lista negra a gente que tuvo actos racistas y que tuvo un perjuicio para Nacional muy importante. O sea, se han hablado de otras cosas, se ha hablado de la deuda de Nacional y de otras cosas, pero no se habló particularmente de esa situación. Particularmente para mí fue la decisión más importante y la más concreta, porque votar en contra de una memoria, obviamente que a nadie nos gusta que nos voten en contra de una gestión, entre comillas, de una directiva, pero no deja de ser la opinión de una cantidad de socios que son los que concurrieron a la asamblea, el club de los socios y la asamblea tiene una serie de potestades y una serie de cosas en las cuales decidir y en las cuales de alguna forma son de su gestión o su decisión. Una de ellas es definir sobre sobre la memoria y sobre el balance y definieron que la memoria en contra y eso obviamente que no nos gustó, pero bueno, son 200 socios que manifestaron eso, como en su momento hubieron más de 9.000 que eligieron a esta directiva para que dirigiera el club. Lo segundo, porque eso sí es una potestad de la asamblea, la directiva toma una sanción, toma determinadas medidas y la tiene que convalidar con la asamblea, porque así lo indica el estatuto y la asamblea no convalidó. Y eso fue la decisión más importante, que no sé si se valoró, porque cuando son las pasiones y son las asambleas se pierden esos nortes. Y que fue una decisión que fue muy importante y que para mí es un mensaje en el cual no me siento para nada identificado, pero que tengo que aceptar porque le corresponde a la asamblea tomar esa definición. Te reitero, yo no me siento para nada identificado, para mí Nacional no puede estar identificado con actitudes racistas, si seguimos haciendo actitudes racistas vamos a tener cada vez sanciones más grandes y eventualmente nos van a expulsar de determinadas competencias, no podemos convalidar esas actitudes, entiendo que todos nos podemos equivocar, pero después tenemos que ser responsables de nuestras conductas y esa fue la decisión más importante. No sé si por parte de la gente que votó lo entendió o no lo entendió, pero esa fue la decisión más importante que se tomó en la asamblea. Y te reitero, no me siento para nada identificado con esa decisión, pero la tengo que aceptar porque fue la decisión que tomó la asamblea y que de acuerdo a los estatutos lo que le corresponde tomar. Gonzalo, ¿te haces cargo como dirigente de que no se haya votado la gestión, de que se interprete que la gestión no ha sido buena en Nacional? ¿Qué significa hacerse cargo? Si en definitiva haces autocrítica y coincidís, más allá de que no te guste, que efectivamente la gestión no ha sido buena. Fue lo que dijo la directiva, ¿no? En su memoria dijo que la actuación deportiva de este año ha sido mala, sobre todo a nivel local, después lo podemos aclarar, pero fue lo que se dijo, que ha sido una mala actuación deportiva. A nosotros el principal objetivo, que siempre lo hemos hablado, la obligación de Nacional es salir campeón uruguayo. ¿Está bien? La obligación de Nacional, y este año no salimos campeones uruguayos. Y esa es la obligación de Nacional. La otra obligación de Nacional es participar en Copa Internacional y ser competitivo, y este año teníamos la apelación de ser más competitivos aún. Y fuimos competitivos en nuestra serie, y fuimos competitivos contra Boca, y terminamos perdiendo por penales, que si se hubiera, con el reglamento anterior, hubiéramos clasificado, porque habíamos empatado cero a cero acá y dos a dos allá. Pero bueno, ahora ya los goles calificados ya no existían como reglamento, y se fue a penales y perdimos por penales. Pero fuimos competitivos con Boca, fuimos competitivos con Internacional, fuimos competitivos con Dismo. O sea, ese objetivo lo cumplimos, queríamos la verdad que llegar como mínimo a una banda más, que no fue lo que logramos, pero fuimos competitivos. Pero a nivel local, el principal objetivo que teníamos que ser campeón uruguayo, no lo logramos, y quedamos afuera con bastante tiempo de anticipación, y eso es inaceptable, y obviamente que en eso tenemos una autocrítica. Tenemos una autocrítica porque tenemos una vara muy grande, porque yo soy del 66 y, por ejemplo, crecí siendo hincha nacional de la década del 70, de la década del 80, la década del 80 nacional ganó dos campeonatos uruguayos. Esta directiva en cinco años ha ganado tres campeonatos uruguayos, mucho más que... Pero en el 80 fue dos veces campeón de las Libertadores. En el 80 fueron... Bueno, yo pongo en el 80 una vez, porque depende de cómo lo topes al 80, si lo tomás dentro de uno o dentro del otro. Pero sí, es cierto, pero ganó dos campeonatos uruguayos. Dos campeonatos uruguayos. Y cuando hablamos de campeonatos uruguayos, esta directiva ganó tres de cinco. Pero es la obligación que tenemos y es la vara que tenemos. Y si vos preguntás si da una autocrítica, sí, por supuesto. Y como te dije, fue la evaluación de la directiva que dijo que tuvo un año deportivo malo. Nosotros hablábamos los otros días, debatíamos aquí con los compañeros, que en el 80 no fue un tema solamente de nacional, fue un tema también de Peñarol. Se originó el quinqueño de los chicos, porque en ese momento los grandes estaban muy afectados a la Copa Libertadores de América y les interesaba la Copa Libertadores de América, más que el campeonato uruguayo. O sea, la década del 80 es muy, pero muy especial. Incluso a nivel de selección también, donde Uruguay fue dos veces campeón de América a nivel de selección, el propio Anubio llegó a una semifinal de Copa Libertadores de América. En cuanto al tema rubro contrataciones y tres técnicos... Julio, perdón, antes de ir a ese punto, simplemente porque ayer me contaban, ayer tuvimos una muy linda fiesta en la cual homenajeamos a todos los campeones y Jorge Seré decía algo que es para reflexionar. Según me contaron, yo no pude ir porque tuve una pequeña intervención ambulatoria, mínima, que no pude concurrir y me quedé con muchísima lástima. Pero me contaron, Jorge Seré decía, si hubieran existido las redes, y si hubieran existido la forma de comunicación que hoy en día existían, Nacional no hubiera podido ser campeón de América del Mundo en el 88. Porque ese mismo plantel, o una base importante de ese plantel, había perdido el campeonato con Peñarol en el año 87 y tuvo un muy mal primer semestre en el año 88. Y tuvo un gran segundo semestre que nos permitió ser campeón de América del Mundo. Y eso se va a estar con lo que vos ahora vas a preguntar. En ese momento, la Copa América era otra, no jugaban 10 equipos brasileros, pero el campeonato del mundo cuando le ganamos al PCB era una selección del mundo y se lo ganamos y se lo ganamos bien. Es cierto. Y eso se pudo hacer porque se pudo armar un plantel que fue competitivo y se pudo tener un técnico y se lo pudo mantener. A pesar de haber perdido el año anterior y haber tenido un muy mal semestre. Cosa que en el fútbol actual y en la lógica actual sería absolutamente imposible. Yo le quiero decir a la gente porque eso lo viví muy de lleno. Tanto lo del 87 de Peñarol como el 88 de Nacional. Lo viví muy de lleno porque arranqué a relatar en el 87. Y como había sido vestuarista, conocía mucho a los jugadores. Porque en ese momento era tan diferente la cuestión que los vestuaristas podían entrar al vestuario. Apenas terminaba el partido, todos hacíamos nuestras notas. Veíamos a los jugadores como estaban. Veíamos al técnico, convivíamos con el plantel inmediatamente después de terminado el partido. Incluso en resultados que hubo muy importantes. Yo estuve como vestuarista ahí y pude captar cómo era la situación dentro del vestuario. Ese Nacional del 88, nadie daba dos cobres cuando se formó. Nadie. Carlitos de Lima venía de jugar en Brasil, que no jugaba hace mucho tiempo. Hugo León venía de estar en el Logroñés, que no jugaba prácticamente. Y así se fue armando de a poco ese equipo de Nacional, que a la postre terminó ganando, para mí, una de las finales de Copa Libertadores de América más holgadas que hay en la historia de la Copa Libertadores de América frente a Ñul Solboy de Rosario, 3 a 0 en el Estadio Centenario.